El alcalde pedanio del Trobal, Antonio Vargas, ha acompañado a la delegada municipal de recursos humanos, Rocío Olay, para comprobar la marcha de las obras que el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca está llevando a cabo en la sede de la Asociación de Mayores Luna del Trobal, donde eran recibidos por algunas vecinas de la pedanía que forman parte de dicho colectivo. Y es que hace algunas semanas se iniciaba esta actuación que con una inversión municipal de 15.000 euros tiene como objeto principal la eliminación de las barreras arquitectónicas y hacer los espacios más accesibles para aquellas personas que hacen uso de ellos. Nos encontramos hoy aquí en el Trobal, acompañada por su alcalde pedanio, Antonio Vargas, visitando las obras de la sede de la Asociación de los Mayores de la Luna del Trobal. Una obra que está principalmente orientada a eliminar las barreras arquitectónicas para dar accesibilidad a las personas con movilidad reducida. En esta obra se ha ampliado la puerta principal, también se ha ampliado la puerta del baño y se han hecho diferentes rampas de acceso. Además se han instalado ventanas nuevas, se han reformado todos los baños y también se han hecho una puerta de salida en el patio trasero. Un total de un presupuesto de más de 15.000 euros que evidentemente ha sido financiado por fondos propios de nuestro ayuntamiento. Entre las mejoras desarrolladas en el edificio se encuentran la ampliación de la cocina y del salón, la remodelación del baño, instalación de puertas de acceso acordes con la normativa, además del pizcado del patio que ha sido posteriormente remodelado con hormigón semiculido. De esta manera el ayuntamiento da respuesta a las demandas realizadas por las vecinas del Trobal y el centenar de asociados vinculados a la Luna, ya que se trata de un espacio en el que la asociación realiza gran cantidad de actividades de manera diaria. Además, dicha actuación se encuentra en la línea que el consistorio viene desarrollando en los Palacios y Villafranca y las tres pedanías para la eliminación de las barreras arquitectónicas. Es decir, que tanto la delegada de Bienestar Social, que es María Molina, como Antonio Vargas, el alcalde de Pedano de el Trobal, han estado pendientes de esta obra. Han sido ellos los que desde primera mano han estado en contacto con los representantes de la asociación para que de primera mano le trasladaran sus necesidades y han estado pendientes a la evolución y el desarrollo de esta obra. Decir que esta obra, sin duda, es un claro ejemplo del compromiso de este equipo de gobierno con este colectivo, con los mayores, reformar esta sede para una asociación de más de 100 socios, donde ellos tienen un punto de encuentro y un punto para realizar las distintas actividades diarias. Y también un claro ejemplo de este equipo de gobierno, del esfuerzo por eliminar las barreras arquitectónicas tanto de nuestro pueblo como de las pedanías.